Música Guasar TV, las noticias en breve Despliegue de fuerzas federales en el centro de Apatzingán Arribaron alrededor de mil elementos y cien vehículos del ejército mexicano y de la policía federal Entre ellos cuatro autobuses, rinocerontes blindados y patrullas artilladas que rodearon la plaza principal Ahí se anunció que a partir de hoy la policía federal asume el control de seguridad pública en Apatzingán Y los 160 policías municipales que fueron desarmados realizarán labores administrativas El gobernador Fausto Vallejo Figueroa convocó a los integrantes de su gabinete legal y ampliado Así como a los delegados federales a una reunión de trabajo donde enfatizó que el acuerdo para el apoyo federal a la seguridad de Michoacán Es una acción que se estaba esperando desde más de 10 años y en la que su gobierno tiene la responsabilidad de asumir a cabalidad la parte que le corresponde Al destacar que la premisa fundamental para cualquier actuación de la autoridad debe ser el respeto a los derechos humanos El Partido Acción Nacional, a través de su dirigente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala Consideró inadmisible que el gobierno federal presuma la eficacia de sus operativos sin detonar un solo disparo para detener a peligrosos delincuentes Y que por el contrario en su primer operativo de desarme en Michoacán haya arrojado un saldo de al menos cuatro personas muertas originarias del municipio de Antunes Este día el rector Salvador Jara anunció relevos en la Universidad Michoacana Salvador Rodríguez Camarena, quien se desempeñaba en la Secretaría de Administrativa Se integra a la Coordinación para la Contabilidad Gubernamental En su lugar llega Miguel López Miranda, Teodoro Barajas Rodríguez Deja la Secretaría de Difusión Cultural, que asume Orlando Vallejo Figueroa Agustín Andaya Espinosa sale de la Dirección de Personal para reincorporarse a la Dirección de Servicio Social Y en su lugar queda José Rodríguez Monarcas Morelia subió dos veces arriba en el marcador contra Toluca Y casi se trae la victoria ante Toluca Jugándole de tú a tú en la bombonera Lo que representa una mejora en el conjunto purépecha Manifesto Carlos Bustos, Estratega de Monarcas Con trabajos de terracerías, subbase, base, habilitado y colocación de acero reforzado En el suministro y colocación de concreto idólico Un total de 230 trabajadores de la construcción Laboran durante las 24 horas del día en la obra de la Avenida Camelinas A fin de concluirla en 60 días La Secretaría de Migrante y la Junta de Asistencia Privada firmaron un convenio de participación A través de la cual con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil Podrán beneficiar a familias de migrantes que viven en rezago comunitario Guasar TV Las noticias en breve La Secretaría de la Limites Así que no finalmente tendremos una entrega de opción